Realizó en los exteriores del Museo de la Nación en San Borja una protesta antitaurina. Tenemos las imágenes. Ahí estamos viendo en pantalla a todos estos manifestantes en contra de las corridas de toros y en contra de este proyecto de ley del Ministerio de Cultura que pone como artistas a los banderilleros y a los toreros. Los banderilleros y los toreros ya son considerados artistas, solo que esta es una nueva ley que ha indignado a los antitaurinos. Ahí estamos viendo las protestas contra este proyecto de ley del Ministerio de Cultura que se está yendo para el Congreso de la República. Sobre esto hay declaraciones del ex congresista Isaac Meckler. Vamos a escucharlas. Señor Meckler, ¿qué tal? Buenas tardes. Coméntenos acerca de esta protesta antitaurina. Bueno, esta protesta tiene un fin específico y es exigible la renuncia del ministro Pedrano por haber cometido un acto absolutamente bárbaro, inaceptable, incomprensible. Él ha mandado un proyecto de ley al Congreso por el cual ratifica una condición que ya tenían desde el 2003 los toreros, que eran que son artistas, pero era además un acto que nadie puede comprender. Ha considerado también a los banderilleros como artistas. El banderillero, para la gente que no conoce, es aquel procesaje que lo único que hace es clavarle al toro unas dagas como arpones, que lo que sucede después es una inundación de sangre de la Plaza de Toros. ¿Qué arte hay ahí? ¿El derramamiento de sangre ahora es arte? Entonces, los escritores como el propio Vargas Llosa o Bryce o Cortázar o cualquier otro no son artistas porque no han derramado sangre. Jean Marco Ciñado o Pedro Sález Berti no son artistas porque no han derramado sangre. Entonces, el ministro tiene que explicar en qué momento se juntan la sangre y el arte. Gravísimo error que demuestra una enorme incapacidad y una inmensa insensibilidad. Más aún, cuando el ministro de Cultura debe trabajar de la mano de la UNESCO, que es la Nación Unida para el Desarrollo de la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y la UNESCO ha declarado a la Unión de Toros un acto absolutamente bárbaro, inhumano, deplorable y salvaje. Y el ministro se ha olvidado de eso, le ha tirado la puerta a eso y ha presentado este proyecto de ley absolutamente irracional, terrorífico al Congreso. Yo espero que la justicia tenga la capacidad suficiente de, a pesar de ser un proyecto de ley del gobierno, aún los oficialistas rechacen esto porque no tiene nombre. Lo que ha pasado hoy es que esto se ha convertido en el Ministerio de la Tortura. Ya no es más el Ministerio de la Cultura. Y el señor ministro Perano, una vez que renuncie por lo que le hemos pedido, podrá volver cuando tengamos el Ministerio de Camales, por ejemplo. Según un día en Perú, usted tiene el Ministerio de Camales, usted podrá ser un buen ministro de eso. Pero mientras tanto, a su casa, le he presentado una carta, le he gasto el cargo, exigiéndole su renuncia por incapacidad e insensibilidad. Y si me dan un minuto, aprovecho para hacer una exhortación a la alcaldesa de Lima, señora Villarán. Ella en febrero debe firmar o convocar a una licitación o concesión para la plaza de Hacho, para la feria del señor de los milagros en octubre o noviembre. Yo le exhorto a la alcaldesa a que no convoque a ninguna licitación ni concesión, a que no firme ningún contrato. Primero porque estará en vísperas de la revocatoria. Así que ni moral ni políticamente debe hacerlo. Pero además, estaría dándole la espalda al 70% de los limeños. Yo no creo que ella quiera hacer eso. Si lo hace, el pueblo se enterará y será juzgada sin ninguna duda en la revocatoria. La señora alcaldesa entienda bien que las corridas de toros son matanzas, son crueldad, son sangre inundando la plaza. Son el origen del bullying que tanto daño está haciendo en nuestros colegios. ¿Para el 2013 espera que las corridas de toros ya no se puedan dar? Yo me he propuesto como meta personal en el 2013 acabar con las corridas de toros, pero además de eso tengo un sueño. Y es que el Perú sea el primer país del mundo amante y protector de los animales. Con eso elevaremos nuestro nivel moral y ético enormemente.